Bien, otro unboxing, y esta vez el TIE Fighter de El Poder de la Fuerza, de Power of the Force Es esa colección que salía en los años 90, esta en concreto creo que es del 95 Y esta está nueva, solo fue abierta una vez para tomar las fotos de la venta Pero, saquemos la de su prisión de cartón No, yo prefiero de plástico, pero no importa Bien, aquí ya tenemos la nave, el gran TIE Fighter, nave icónica en el cine, hay que agregar Y demonios, sí que es bonita, y bastante grande, si la comparamos con una figura Sí, es bastante grande Ahora, esta cosa de acá, es un póster, yo pensaba que eran las instrucciones, pero no Es como los planos del diseño de una TIE Fighter real Está genial No sé, capaz lo coloco en la pared o algo Obviamente esta nave no incluye un piloto Pero yo tengo un piloto imperial que va a vivir ahí dentro Sí, te jodes Ay, no me digas que no cabe No creo que se... Sí, ahí se ve un poquito el piloto, más o menos En fin Como un extra, tengo tres figuras nuevas Dos de los cuales ya los tenía Si no que me encanta tener cada vez más y más clones para crear un ejército Estos dos clones fase 1 Este de acá creo que es un teniente Me encanta la franja azul, es genial Y estos que salían en la serie de Clone Wars del 2003 El tercero es este clon de The Saga Es uno de los mejores moldes que hay de clones Bastante articulado, bastante flexible Y me gustan las franjas azules A mí en lo personal me gusta agregarlo con los de la 501 No sé Ahí queda Así que nos vemos en la próxima Y cuídense